¡Wow! ¡Qué locura! No, espera. Ve qué pasa cuando hago zoom. ¡No es cierto! ¡Oli! Y puedo voltearla así. ¡Oh, vaya! Eso es impresionante. ¡Oli! Hola, Kat. Hola. ¿Qué están viendo? Pera Maps mejoró su app y puedes ver cualquier lugar del mundo. En super alta resolución. ¡Grandioso! No entiendo. Muéstrale. Sí. Esta es una foto de la escuela. ¡Genial! Y ahora solo hago zoom. ¡Grandioso! ¿Qué? ¿Ahora ya están viendo la nueva aplicación? Sí. Y puedes ver desde cualquier ángulo. ¡Oh, por Dios! ¡Ahí es donde comemos! Sí. El satélite debió tomar la foto hace unos meses. Desde el espacio. ¡Oli! Kat, estás adentro. Oye. ¿Somos nosotros? ¡Sí somos nosotros! Ay, sí. Vean mis botas rojas. Eh, ¿puedes hacer un zoom sobre Jade? Creo. Ah, zoom y zoom, zoom. Ah. No. Oigan, no. No estaba... ¿Picando tu nariz? Kat. No, la estaba picando. Solo estaba rascándome por fuera, así. Ah, pues desde este ángulo parece que estás... ¡No lo pica! Oigan, nadie le menciona esto a nadie. ¿No lo haré? Lo prometo. ¿Qué? ¿Que te hurgas la nariz? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Me estaba rascando! ¡Ajá, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encuentra más Victorious en Nick! ¡Ajá, sí! ¡Ah! ¡Sí! Gracias.